Buenos días, Juan. Buenos días. Bueno, bueno. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿listo, doctor? Sí, listo. Buenos días a todos. Bueno, vamos a iniciar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Vic. Bueno, gracias, Vic. Bueno, me da mucho gusto estar aquí hoy platicándoles con ustedes acerca de este trabajo. Como ya mencionó el doctor Víctor, es un trabajo que trata sobre la caracterización de cepas de coletotricum en el limón, ciclo limón, variedad de oreca. Y bueno, quiero comentarles que este tema es un tema que ya llevamos bastante tiempo trabajando en el laboratorio y que se circunscribe a una de nuestras líneas de investigación, la línea número tres, que también apoya la línea de investigación número dos de parte del laboratorio de meteorología industrial, particularmente en lo que es en lo que respecta a la interacción planta microorganismo en cítricos. Este, como les mencioné, es una línea que ya tiene mucho tiempo trabajando y por lo tanto hay una gran cantidad de personas, estudiantes que se han involucrado dentro de esta línea de investigación y ahorita les voy a presentar una parte, digamos, pequeña de esta línea de investigación, pero que actualmente tenemos sometida en forma de artículo para ver su posible publicación. Esta plática va a tener estos elementos, el background, justificación, hipótesis, objetivos, material, métodos, resultados, vamos a tratar de poner la discusión respectiva para cada resultado, según como lo vayamos abordando. Y una conclusión, bueno, y obviamente nos vamos a concentrar en el background, en esta, en tanto en los colecto trícum, en el panel de la figura de arriba, como en la variedad del limón de ureca, que es esta que está acá abajo de unos frutos muy bonitos amarillos. Bueno, para esta parte del background, de la parte del limón, nos vamos a basar con los estadísticos acá, con el Atlas de Alimentos de la CIA, del gobierno de México. Y, bueno, este es un Atlas que nos trae información prácticamente de todos los cultivos de importancia del país. Y aquí es importante mencionar que la última versión que existe, el CIA, pone a la producción del limón en lo general como a México en el primer lugar a nivel mundial. Claro, hay varias variedades de limón que se producen en el país, pero bueno, la producción es muy alta. Nuestro principal comprador es los Estados Unidos, aunque también ya hay muchas exportaciones a Europa, a Reino Unido, y la exportación a Arabia Saudita también está incrementando notablemente. Esto era hasta el 2018, todavía no tengo los resultados del 2019, pero bueno, los volúmenes que se están exportando en toneladas son muy altos, entre 16, bueno, casi no lo puedo ver porque tengo acá, bueno, voy a poner acá abajo, ya está. Las exportaciones, como les decía, son muy altas en el país. Y, bueno, particularmente para la producción del limón, tres estados son los que comandan o los que tienen la mayor producción en el país. Se producen diferentes tipos de limones y nos vamos a concentrar sobre todo de especies de limón, pero nos vamos a concentrar en la especie que se produce, la variedad ureca, que se produce en Tamaulipas, que como les menciono, es esta, que es de color amarillo, que es el Tamaulipas, es el principal productor, con más del 70% de esta producción. Y esta producción se da sobre todo en la parte, digamos, de parilla, donde, pues, hay una gran extensión de tierra cultivada para la producción de la variedad ureca. Y, pues, como podemos ver en el gráfico, esta, esta, digamos, comercialización y producción de limón italiano está subiendo de forma importante cada año. Como mencioné, no sabemos todavía cómo van a ser los resultados del 2019 y particularmente del 2020, ¿no? Cómo está la situación en este momento. La importancia de, 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 de ahí la importancia de trabajar con las diferentes enfermedades que afectan a los cítricos en México. Entonces, aquí nada más les muestro algunas. Nos vamos a concentrar en el colectotricum luego, pero algunas que son muy comunes. Ustedes han visto seguramente en las naranjas, en las toronjas, en los limones, como pueden ser los diferentes tipos de, de penicilio, el digitatum o el italicum, que nos dan colores, tonalidades azules o verdes. También este aspergill nos da un, eh, afecta bastante a los cítricos, fusarios. Ya no les pongo fotos aquí. Y, bueno, este, ha habido trabajos, eh, no con el, eh, con la variedad de ureca que, que, eh, que voy a mencionarles el día de hoy, pero sí con otras, eh, especies de limón, como, o de limón de cítricos, como en el caso, por ejemplo, de citrocinensis, eh, donde se han identificado una gran cantidad de taxas, 30 taxas diferentes de hongos alternarios, eh, fusarios, etcétera. Pero, este, eh, para ponernos en contexto de, de la gran cantidad de posibles microorganismos o hongos, eh, básicamente, que podrían estar involucrados, eh, con, en el crecimiento sobre los árboles de cítricos, ¿no? En el caso particular de colectotricum, que es el que nos interesa más en este momento, este es, eh, hay diferentes especies, y este es una plaga que se da no únicamente en limón, sino también en muchos otros cultivos de importancia en México, bueno, y en el mundo. Aquí no me les muestro algunos, eh, pocos, que están, están más, como es el caso de mango, el caso de papaya, el mismo, el mismo limón, la cebolla, este, entre otros. Y bueno, es una plaga que afecta la producción y también el aspecto de, de la, de los frutos, y bueno, dependiendo de la especie de, de colectotricum involucrado, y dependiendo de la planta también, o del, del fruto que afecta, pues es, es diferente, digamos, el, el tipo de necrosis o el tipo de afectación que puede, que puede generar. Este es el caso, nada más para seguir hablando de colectotricum, es el caso, otro de los cultivos muy importantes en México, el aguacate, que son también, eh, primeros productores a nivel mundial, donde también el colectotricum podría estar fuertemente involucrado con lo que es la, o la necrosis, la, del, del aguacate, ¿no? Como se muestra en estas imágenes, en, en este curso temporal. Bueno, particularmente la especie de colectotricum, colectotricum, los poroides, que es la que vamos a, a, también a discutir más el día de hoy. Bueno, en, particularmente en, en cítricos, en el caso de la toronca, se han identificado también, eh, diferentes cepas, eh, de colectotricum involucradas. Aquí vemos cómo se va, en el caso de los poroides, pues, con los poroides o la toronca, cómo la afectación es en la piel, pero también es, es, es interna, dentro de lo que es el, la pulpa, es, en este curso temporal. Y bueno, eh, de aquí, eh, esto nada más lo, lo presento, pues, para que se, conozca realmente, también el nivel de afectación que tienen los colectotricum en los cítricos. De acuerdo a lo que hemos platicado, pues, nosotros teníamos, eh, tenemos como justificación, que es muy importante estudiar, en lo general, todas las enfermedades, la comida fúgica, que pueden estar sobre la, los cítricos, particularmente con la variedad eureka, que es la que les presento el día de hoy, porque un mayor conocimiento nos puede, de, y también nos puede ayudar a un mejor control de estas enfermedades, y también conocer cómo es el proceso de infección dentro de lo que es la variedad eureka. Es bien importante. Por lo tanto, nosotros establecimos una hipótesis de trabajo, que era que, a partir de plantas, con diferentes, eh, síntomas de enfermedades, nosotros esperamos incrementar o conocer una mayor cantidad de comunidad microbiana fúgica asociada. Como objetivos de este trabajo, tenemos conocer la diversidad microbiana fúgica en plantas tanto saludables como con síntomas de enfermedad de la variedad citrus limón verida eureka que se cultiva aquí en el estado de Tamaulipas. Y de forma particular, de forma específica, nosotros queremos conocer la variabilidad de las cepas de, de colectotricum, de los aislamientos de colectotricum, si es que los hubiese, y también el perfil de infección de estas, de estas cepas de colectotricum aisladas. Ok. Para, como, como primer acercamiento, pues, para la colecta, nosotros escogimos una localidad en Parilla, Tamaulipas, eh, donde se está establecido una plantación desde hace ya bastante tiempo. Y esta plantación es una plantación que tiene, eh, condiciones de irrigación con, eh, controlada y también tiene el control, eh, de pesticidas periódico. Nosotros, eh, fuimos a, a colectar, eh, muestras para los hongos a partir, como les mencionaba, de plantas saludables y de plantas con algunos síntomas de enfermedad. Estas, las colectamos no solamente en los frutos, sino también cuando veíamos, eh, los cálices de las, de las flores dañados sobre las mismas flores y en las hojas. y, eh, hicimos este muestro al azar. Al final, eh, trabajamos con diferentes muestras en once árboles, los cuales estaban dispersos dentro de, dentro del campo, dentro de la plantación, que es aproximadamente de cuatro kilómetros cuadrados. Y, el, para la identificación de los hongos, bueno, primero procedimos a hacer una caracterización, eh, preliminar morfológica, eso lo hicimos directamente sobre el medio PDA, para ir, eh, apoyarnos en el aislamiento. Y luego, ya hicimos una, una identificación un poco más profunda, utilizando dos genes marcadores, el del ITS, y el, y la región, ok, aquí no lo pongo, pero también la de uno, de dos, eh, de la región, ribosomal 26S. Entonces, eh, nosotros, también, utilizamos primers específicos, basados en una modificación de la región, del, del primer ITS2, para, poder discriminar, entre cepas de, colectoticum glosporoides, y colectoticum acutato. Estos primers, eh, son llamados, colectoticum glosporoides, que es INT, y el, colectoticum, sea, INT2, que es específico para, colectoticum. Ah, ok. Para conocer, la variabilidad fúngica, que, de los aislamientos, de colectoticum, que, que se están realizando, utilizamos, eh, un fije printer, basados, en secuencias, a, las, en secuencias, eh, repetitivas, repetidas, la red PCR, utilizando los primers, la red 1R1, red 2, 1, los cuales, ya se han reportado, por hierro, desde el 2004, que, que han funcionado, para, 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 una gran cantidad, de organismos, de microorganismos. Estos primers son, al azar, son exámeros, de, de secuencias, que se usan, para una amplificación, al azar, sobre el, sobre el genoma, de, en este caso, de los ojos. Como se amplifican, al azar, pues, pueden, tienen la posibilidad, de, a, llevarse, en la amplificación, de, fragmentos, o regiones, de diferentes tamaños, los cuales, pueden luego, perfilar, patrones de bandeo, diferenciales, los cuales, a su vez, pueden, pueden ser útiles, para, la discriminación, de la variabilidad, entre cepas, aunque estas, estén, muy relacionadas, entre sí, en este caso, de la, inclusive, de la misma especie. Para los, exámenes de infección, nosotros trabajamos, con, hojas, de limón, desinfectadas, separadas, por supuesto, de la planta. Trabajamos, con micelios, con, con, flux dagar, que contenían micelios, los cuales, colocamos, en la parte de arriba, de la hoja, los cuales, conservamos, en cajas de Petri, las cuales, tenían un, un papel, filtro, abajo, este, con condiciones, de, a temperatura ambiente, y, hicimos, 20, 20 repeticiones, por cada tratamiento, medimos, el grado de necrosis, sobre las hojas, utilizando, un recurso, de informático, de área, de área, también, a cada hoja, se le hizo, se le hicieron, tres, colocaciones, del plug dagar, pero, de un lado, de la hoja, y del otro lado, no. También, se utilizamos, varios, varios controles biológicos, utilizamos, dos, colectotricumacutatum, del C.A. 93.96, los cuales, provienen de aguacate, que, que nos donó, en su momento, el laboratorio, de biotecnología vegetal, de aquí del centro, también, eh, uno de los poroides, que también, nos donaron, que es el C.G. 06, y, también, utilizamos, algunas otras cepas, que encontramos, que estaban, en grandes cantidades, en nuestra, aislamiento inicial, el caso, de una penicillium, digitatum, la L38, y dos fusar, eh, como controles, digamos, biológicos, de nuestro ensayo. algunas de las cepas, seleccionadas, de acuerdo al perfil, se les hizo, del perfil de infección, se les hizo también, un análisis, de microscopía electrónica, en, eh, durante el proceso, de infección, en la hoja, y también, nos, y también, algunas de estas cepas, eh, nos, abocamos, a, a medir, su actividad, quitín desacetilasa, derivado de que, esta actividad, es, es también, un indicador, de un potencial infectivo, ya que, es una forma de combate, a las quitinasas, que genera la planta, que podrían, en un momento dado, degradar la pared celular, del hongo. Eh, para este, para estos ensayos, nos apoyamos, con la UAM, con la, doctora Keiko Chiray, de la UAM, que ahorita, les platico un poquito más, sobre esto. Bueno, como resultados, al, al, al trabajo, nosotros tuvimos, eh, ya purificados, 37 aislados, eh, alguien, algunas fotos representativas, de, de algunos géneros, que se estuvieron, aislando, las, si, si, diplodia, fusarion, doctediumisetes, clorostoma alternaria, aspergillus, nigroscó, nigrospora, obviamente, penicillium, colectocricum, eh, bueno, fueron 37, los aislamientos, después de la, de la caracterización, se puede decir, preliminar, morfológica, nos abocamos, a lo que es, el análisis por secuencia, acá en esta tabla, les muestro, ya los resultados, del análisis por secuencia, como verán, eh, tenemos, eh, un, gran porcentaje, de colectocricum, constituyen, el 32% de los aislados, de ahí, el, 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 la razón de hacer este estudio de forma particular, con los colectocricum, derivados de que fueron los más abundantes, también encontramos un gran porcentaje de fusarium, 27%, y de los otros géneros, que está mencionando, es importante aquí comentar, que, en el caso de los frutos dañados, pues, también observamos muchos fusariums, y bueno, aquí también, en el, en la columna de la, derecha, se puede observar el tejido de cuá, de donde provienen estos aislamientos, los cuales, como mencioné, pueden ser hojas, frutos, calis de las, de, de las flores, y diferentes tipos de frutos, pueden ser, saludables, o dañados. En este punto, quisiera, abrir un poquito la discusión, de esta parte del trabajo, nada más recordarles, esta, lo que pasaba en la toronja, en Citrus Inensis, donde también se observó, una gran cantidad de taxas, de hecho, encontraron más, 30 taxas diferentes, los mismos que encontramos nosotros, más algunos más, y sobre todo, porque, encontraron, llegaron a un nivel de análisis, donde por ejemplo, por decir algo, para alternaria, pues, encontraron alternaria SP, pudieron dar identidad de alternaria Citrin, alternaria Infectoria, alternaria Rosae, lo cual, incrementa su, su número de taxas. En, aquí también les muestro otro trabajo, este sí, no se los había yo comentado, está hecho en Citrus Reticulata, el cual, donde también encontraron los mismos géneros, a Penicillus, a Aspergillus, a Tarnaria, la Cidipylodia, es otra, es otra especie de cítrico, pero, pues, tiene, digamos, los mismos géneros, que, que nosotros identificamos. en este caso, igual, hicieron la determinación, con un enfoque molecular. En el primer trabajo, en el de, que está aquí, de, en Irán, pues, nada más utilizaron, un, un gen marcador, el ITS. Siguiendo adelante con, con nuestros resultados, quiero mostrarles esta, estos dos endogramas, que se generaron, para la región, ITS, y para la región de uno, de dos. Básicamente, la topología, de los endogramas, es muy similar, la identificación, fue, digamos, muy, muy similar, para todos los taxa. Les voy a, yo sé que casi no se ve, nada más quiero que vean la estructura, y ahorita nos vamos a concentrar, en la parte superior, que es donde están los coletes trícol, que tengo, en un recuadro punteado, y nada más les quiero comentar, que fueron realmente, muy pocas las, las cepas, que no se pudieron identificar bien, el caso del L35, que con uno de los genes marcadores, se agrupó como, Doty de omisetes, y con el otro, se agrupó como, Cladosporin, cuando este fue el caso, bueno, para este caso, se utilizó, mejor, la identidad obtenida, con el gen ITS, dado que el ITS, es el marcador, digamos, más aceptado, como código de barras, para lo que son, los hongos filamentosos, y en el caso de Fusarium, pues sí, todos fueron, identificados como SP, dado que, para Fusarium, sí se recomienda, hacer un análisis, no basado en dos genes, sino en muchos más, en un análisis multilocos, aquí, ya concentrándonos, en el caso de Coleto Trícol, que es el que, nos interesa, les muestro, en este replot, cómo se ve, las diferentes cepas, que aislamos, con respecto a la región, ITS1, ITS2, y con respecto a la región, D1, D2, y aquí, lo interesante, es que en la región, D1, D2, encontramos, varios acotatos, muy cerca, ya, no se pueden separar, entre sí, digamos, están, todas las cepas, muy cerca, hay acotatos, y glosporoides, digamos, a una distancia mínima, por lo cual, es imposible, con estos dos genes marcadores, poder discriminar, si se trata un acotato, o no se trata un glosporoides, y de ahí, la necesidad, de, para, para poder, este, hacer una identificación, más correcta, de utilizar otro, otra, otra estrategia, para esto, yo nomás les comento, que por ejemplo, en, en Toronja, que en sitios para, para DC, acá en México, han identificado fácilmente, los glosporoides, este, que son los genes, los, las excepciones, coltor, que se van a ir con las flechas, eh, negras, coltor 1 y coltor 4, que, digamos, quedaron, eh, limpiamente, dentro de, dentro del grupo, de los glosporoides, aunque, bueno, esto también, eh, ahí tengo que mencionarlo, eh, igual, el suelo está basado en un gene, y bueno, aquí, nos observa, no se, no se impusieron, este, acutatum como grupo de salida, o dentro de, digamos, el, el árbol, lo cual puede también, generar, eh, algún problema de la, con la identificación, particularmente, en Texas, en el sureste de Estados Unidos, Javier, 2019, habían, obtenido, también acutatum, que es el que vamos a ver, ahorita, ah, no, también se han obtenido acutatum, y precisamente es el trabajo que quiero ver ahorita, donde, eh, también se ha identificado, con el tauticum acutatum, aunque, bueno, en otra variedad de, de limón, situs aurantifolia, aquí en Texas, este, este acutatum, está, digamos, relacionado, no solamente con, con la necrosis, digamos, en el fruto, sino también en las hojas, en la aceleración, en la aceleración de la muerte, en el tizón, también, eh, en la malformación de los frutos, y, estos autores, fueron, digamos, en el 2004, fueron los que, eh, originalmente, comentaron, o concluyeron, que una de las, de las especies, acutatum, estaba más relacionada, con la, antragnosis, que en este caso, está, con paréntesis, clan, o, y que la otra, eh, especie, la acutatum, estaba más relacionada, con la caída, del fruto pequeño, en este momento, cuando se hizo este trabajo, pues era, digamos, 2014, lo que, lo que estaba, digamos, eh, el enfoque, y de ahí, la importancia, para nosotros, de discriminar, cuál se trataba más, entre, las dos especies, para el caso, de la variedad eureka, de, de limón. Aquí les muestro, un trabajo más reciente, del 2019, con granada, no es, cítrico, pero sí, nos sirve, para, para ejemplificar, lo que quiero comentarles, en el caso de granada, eh, aquí sí se hizo, un aislamiento, mucho mayor, con muchas más, este, cepas de colito trícon, y aquí ya no se manejó, el concepto, una identidad, eh, específica, de, sino de un complejo, básicamente, hay dos complejos, que se dan, aquí, con los dos principales, claros del demograma, este de aquí, y ese de aquí, bueno, este es un grupo de salida, de otra especie, diferente, este claro, que es el, que es el que está, más relacionado, con, acutatum, y este claro, que es el que está, más relacionado, con, glosproides, ya como complejo, agarrando representativos, de que hay nuestros claros, pues, vieron que había una, digamos, en esta, en esta dosis, en esta nucleosión artificial, de la, de la granada, puede ver que acutatum, que prácticamente, no, no dañó al fruto, no, nada más, el punto de función, mientras que glosproides, o, o un miembro de glosproides, sí hizo un, un daño mayor, entonces, sí sigue, manifestándose, la importancia, de, de hacer, este, esta correcta identificación, en el caso de, la variedad ureca, estos autores, en particular, el grupo de Javier, utilizaron varios, varios genes, marcadores, para hacer esta, esta identificación, y además del ITS, utilizaron, desarredido fosfato, chalconacintasa, y la tubulina, en un análisis multilocos, y de ahí, que llegaron, esta resolución, de análisis, nosotros, además de los genes, marcadores, nos abocamos aquí, también, para trabajar, como dije, con la red, y con los premios, específicos, quiero mencionarles, ahorita, qué está sucediendo, con la variabilidad, de nuestras cepas, entonces, si ustedes, se fijan, en la, en el gel, del otro franque, que les estoy mostrando, todos, digamos, los que están, todos, AL, los mencionados, como AL, son, son los, las cepas, que se aislaron, en este estudio, y tienen un perfil, más o menos, homogéneo, de amplificación, de RPCR, con excepción, tal vez, de la cepa, AL05, que si es, relativamente diferente, pero, en lo general, todas estas, son, son diferentes, a las aisladas, de aguacate, independientemente, de que ciertas aisladas, de aguacate, son acutátum, o son glosparol, por lo tanto, el efecto de, en este caso, de los, de los perero, citrus, o aguacate, bueno, varilla ureca, o aguacate, es, es muy importante, en este sentido, este, las técnicas, esta de, premia salazar, con, también, se han utilizado, para diferenciar, otras cepas, de, otras cepas, otras especies, de, colectotricum, este es el caso, de colectotricum, los peroides, y capsicum, que proviene de, que fue identificado, en, en, en el chile, capsicum, en el chile habanero, aunque, originalmente, aunque este trabajo, se hizo, en papaya, y, utilizando, como primer arbitrarios, unos más pequeños, basados en solamente, trímeros, repetidos, de CAG, y, mezclando, digamos, estos primer arbitrarios, y luego, haciendo la amplificación, se obtuvo, digamos, estos perfiles, que son, como mencioné, básicamente, muy similares, entre sí, pero, por un lado, los peroides, y por otro lado, diferenciando, de los capsicis, en este caso, también fue posible, identificar, por especie, utilizando, o discriminar, en, en, en la mayor parte, por especie. En nuestro estudio, cuando nosotros, aplicamos, los primeros, específicos, encontramos, encontramos, que en el caso, de los que son, específicos, para, coletitivo, glosporoides, una banda única, para todas nuestras cepas, las, desde la L05, a la L13, y el control positivo, que utilizamos, de una cepa de aguacate, aquí también salió, la 06, también salió, muy bien, en, digamos, exactamente igual, lo cual, este primer, a diferencia, de lo que estamos, discutiendo, hace un momento, con el red, si nos permite, diferenciar, por especie, mientras que, los que son, de acutatum, tanto el 93, como el 96, pues no fueron, responsivos, en el, en el caso de abajo, en el panel de abajo, el panel B, podemos observar, que los, el primer, específico, para acutatum, funcionó, muy bien, para las dos cepas, de acutatum, pero fue, en específico, aquí vemos, un patrón de bandeo, casi una nube, para todos los otros, que, que son, los poroides, incluyendo el de aguacate, por lo tanto, la utilización, de estos premios, específicos, en el caso de, la discriminación, entre los poroides, y acutatum, independientemente, de la especie, este, es, es muy útil, y en, y en nuestro estudio, nos permite, ya, discriminar, que estamos trabajando, con cepas, de colectoticum, los proides, ya esto soporta, o apoya, lo que obtuvimos, los resultados, con el análisis, de los genes marcadores, ITS, y de uno, de dos, ¿en qué se basa, esta, esta diferencia, de los primer, como les mencioné, son primer, que están asociados, a la región, ITS, de hecho, el primer reverse, es uno de los ITS, el ITS2, y el primer forward, es, digamos, una región muy asociada, aquí la pongo, en, en, dos, del artículo original, cuando se, se especificaron, digamos, estos primers, trabajaron con, con cepas, que estaban seguros, que eran acutatum, que es la, de arriba, la 397, y cepas, que estaban seguros, que eran los proides, que las 231, entonces, en este, en este análisis, de, alineamiento de secuencias, podemos ver, como la 231, se diferencia, de, de la 397, sobre todo, en esta región, donde hay varios, digamos, varios, nucleótidos, que son diferentes, y de esta región, particularmente, es de donde se generó, el primer, específico, que utilizamos, en este estudio. Aquí vemos otro, otro trabajo, basado también, en la, en la diferencia, entre estas regiones, este es el que se mencionó, hace un momento, con papaya, aquí igual, utilizaron, esta combinación, del primer, de, el primer tricundio esporoides, y la, y el primer ITS4, por un lado, donde, donde amplificó, bien, para todas las cepas, que son los peroides, que son de la 1 a la 6, de la 1 a la 7, y no amplificó nada, en las cepas, que en este caso, son de colectotil con capsicis, este, hicieron también, una modificación, para, para hacer un premio, específico para capsicis, y bueno, aquí, todas las que son capsicis, amplificaron bien, es un enfoque, fue otro premio diferente, derivado de que es otra especie, de colectotil con diferente, pero es el mismo enfoque. bueno, una vez, después de haber hecho, digamos, la identificación, de los, de los diferentes, de las diferentes cepas, y de, haber establecido, que son los peroides, y de haber establecido, que existe una variedad interna, dentro de estos dos peroides, nos abocamos, a analizar, el perfil, infectivo, de estas cepas, con este ensayo, sobre la, sobre las hojas, como ya les mencionaba, y, eh, aquí, metimos, como mencioné, en la parte de metodología, algunos controles biológicos, de acutatu, y, y de, los poroides de aguacate, y también algunas otras cepas, como son fusarium, y penicillium, entonces, básicamente, todos los dos poroides, tuvieron algún tipo, de daño necrótico, sobre las hojas, estos, estos datos, los vamos a ver mejor, en la tabla que viene, hasta aquí, ya más resumidos, donde podemos ver, el porcentaje de, de hojas infectadas, que, el más alto, fue para la L13, que tuvo un 60%, también vemos, otros, otros datos interesantes, de estas cepas, que es el crecimiento, el, el radial, el, el poroides, y el, y el diámetro, digamos, de infección, que fue, más o menos, similar, en algún, bueno, que varía entre 4.4 y 6.7 milímetros, y, la velocidad de infección, si, la velocidad de crecimiento radial, si fue, más o menos, igual, con, 250 milímetros por hora, aquí, aquí es importante mencionar, que los acutatum, de aguacate, no tuvieron, un perfil infectivo, no infectaron, aunque, para nada, las, las hojas de limón, y, que las, y que, los fusarios, que si aislamos de limón, sí, también tuvieron, un perfil infectivo, aunque, sí, el porcentaje fue, muy, utilizamos, solo dos, como, representativas, y, sí, hubo una gran diferencia, en el porcentaje, lojas infectadas, de 17 al 67%, este es un trabajo, que tenemos que ampliar, con las otras variedades, con otras cepas de fusero, que aislamos, porque, bueno, también parece ser, que es muy importante, en la infección, esta variedad, de limón, con una flecha, les pongo, a la variedad, a la cepa L13, que, que seleccionamos, y dos, otras cepas más, para que, que seleccionamos, que fueron las 06, y las 05, para hacer, algunos estudios más, acerca de su potencial infectivo, nada más como discusión, de lo que acabamos de ver, con el caso del aguacate, y de lo de, limón, pues también en papaya, pues hay una, hay una diferencia, digamos, importante, en cómo se ve, el perfil necrótico, con las diferentes, especias, aquí por ejemplo, en el panel de arriba, A, B y C, vemos a las que son, dos paroides sobre la papaya, y en los paneles de abajo, de IE y EF, a las que son, capsicis, sobre la papaya, y vemos que, no solamente la forma del micelio, sino la forma de las, de los conidios, e inclusive, que en la parte de abajo, se forman, estos acérbulos, para el caso del capsicis, el proceso de infección, es diferente, en el caso del papaya, nosotros, creamos, un poquito más esto, este, antes les muestro aquí, este otro trabajo, ya es un poquito viejo, pero está interesante, en el caso de aguacate, donde, eh, utilizaron, pues, cepas de colecticis, en el caso de aguacate, etcétera, de almendra, bueno, y, observaron, que, en este caso, que inclusive, una cepa de, de los paróides, bueno, de colecticis, trícol, que se aisló de, manzana, tuvo, una necrosis mayor, sobre los frutos de aguacate, eh, esto es un trabajo, digamos, antiguo, trabajaron varias, varias, eh, frutas, varios hospederos, fue una, eh, no, no más tienen los datos, colectivos, desafortunadamente, pero bueno, nos lleva, a darnos cuenta, que, que, estos organismos, tienen la capacidad, de cruzar, o no, o sea, de, de, a las diferentes, digamos, independientemente, de los hospederos, las diferentes plantas, de, de donde se aíslan, a otros tipos de frutos. En otros resultados, ya trabajando, un poquito más, a profundidad, lo que es el proceso, de infección, en las cepas, que seleccionamos, la L05, la L06, y la L13, vamos a observar, en este mes, de, de microscopía, electrónica, cómo se va, desplegando, digamos, la producción de ifas, en la región, donde se posee, se pone la herida, una, una, una herida, donde se va, digamos, desplegando, particularmente, el panel B y D, corresponden, a la, al colecto tricón, que tuvo, un mayor porcentaje, de infección, de arriba del 60%, sobre las, sobre las hojas, de limón, este, podemos ver, que el crecimiento, parece ser más agresivo, inclusive, podemos ver aquí, la formación, de apresorios, y posiblemente, ya una, como se dice, ya, un, un proceso infectivo, ya sobre lo que, lo que son las hojas, bueno, nosotros lo observamos también, con la necrosis, digamos, de forma macro, pero aquí ya se pueden ver, los apresorios, y las ifas penetrando, digamos, lo que es, las células de las hojas. En este sentido, pues, les quiero comentar, que en general, los colectos tricón, pues, tienen esta capacidad, pero tienen la capacidad, de quedarse, digamos, en la parte superficial, es, una, una estrategia, biotrófica, donde también, forman apresorios, que serían aquí, las, las cosas negras, los glóbulos negros, y, y penetrar, digamos, las células, aunque no necesariamente matar, o generar micrófono, sobre la planta, y en algunos casos, como, el, en mi biotrófico, si pueden penetrar, pueden hacer, este, ifas secundarias, y, inclusive matar, a las células de la, de la planta, como es en este caso, hasta que tiene las, las, eh, rayas diagonales, pues, es una célula que está, digamos, muriendo, y, se sabe, que, bueno, se sabe, que, lo que es, coetoticum, los peroides, pues, tiene este enfoque, en mi biotrófico, y acutatum, también, aunque, sobre cítricos, está, hay cierta discusión, si, realmente, hace esta penetración, en, en, y mata, digamos, en, en los cítricos, o no, en esto que estamos viendo, es acutatum, pero sobre almendra, ahí sí, ahí sí mata, digamos, sí, más que mata, genera necrosis, eh, y mata células, digamos, en la, en la almendra, en los cítricos, el acutatum, pues, está, en discusión, como les, les comentaba, porque lo han encontrado, como les mencioné, en, en los datos previos, pero, no necesariamente, está generando, una necrosis, nosotros aquí, con las cepas de acutatum, no vemos necrosis, pero bueno, eh, ya recientemente, se hizo un trabajo, ya, más, digamos, más fino, ya empleando, microscopía confocal, y una cepa de colecto tricum, a la cual se le puso, la cual tiene inmerso, una proteína asociada, a la proteína verde fluorescente, y, aunque aquí dice, colecticum abscisicum, es el acutatum, solamente, que ahorita está, digamos, la discusión taxonómica, que este es el nombre, que debe tener, abscisicum, en vez de acutatum, está en esto, ahorita, en este momento, pero bueno, esto es sobre citocinensis, y aquí podemos ver, en el panel A, cómo, de forma transversal, las cifras que están en azul, se colocan, de este que sería el acutatum, se colocan sobre la hoja, pero no se observa penetración, están, digamos, solo desplegadas sobre la hoja, aquí podemos ver, un corte transversal, las cifras, aquí señaladas con las flechas blancas, siguen, en el panel B, siguen, digamos, sobre la hoja, en la parte interior, se ven los núcleos, inclusive de las células, de estos con DAPI, y de la, de la, planta, pero aquí no vemos, digamos, penetración de las, no hay nada azul, y cuando se aplica, la proteína verde fluorescente, aun cuando se haga una herida, tanto A como B, no tienen herida, únicamente está colocado encima, el micelio de, de las pergilos, acutatum, o acisico, y, en el panel C, sí se hizo una herida, pero se ve como la proteína, la proteína verde fluorescente, se queda, digamos, y, y, en verde, y en azul, las cifras, se quedan, digamos, sobre la herida, pero no se ve la penetración, a las células, que sería, digamos, la parte de acá arriba, los puntitos, por lo tanto, se puede, se puede concluir, estos resultados, no se va a discutir, que realmente, sí puede estar un acutatum, en la parte de arriba, inclusive, puede generar apresorios, pero no necesariamente, penetrar las hojas, de las cifras, nosotros, trabajamos un poquito más, esto, y, nos abocamos a medir también, la, la actividad, eh, CDA, que es la, quitín de, de cesetilasa, esta, esta actividad, en, en la cepa seleccionada, particularmente, en la L13, y también escogimos la L5, que es una cepa de, digamos, eh, todas las cepas que, que observamos de glosporoides, en este estudio, hacen necrosis, la L05, es una necrosis, digamos, promedio, y la L13, es la que tiene el mayor porcentaje de necrosis, y, lo que pasa con las plantas, es que producen, quitinazas, para degradar al hongo, y los hongos, que son más, este, efectivos, son aquellos que podrían, en un momento dado, degradar la actividad, eh, de estas quitinazas, y, aquí lo que, que es la actividad de la CDA, y aquí vemos, como la L13, puede llegar aquí, a tener hasta, más de una, una unidad de, enzimática, mientras que el otro, está fluctuando entre dos, y, bueno, en cinco, puede llegar a cinco, punto cinco, mejor dicho, unidades, este, enzimáticas, de actividad CDA, nosotros, trabajo, este, podemos comparar nuestros resultados, de actividad, de CDA, y vemos que nuestras cepas, este, tuvieron un perfil de CDA, mayor, inclusive, del que está reportado, desde, actividad también, de la sedona y los foroides, y aquí podemos ver, un rango que va, punto cero dos, cuando nosotros pudimos, obtener, más unidades, podemos, incluso, llegar, a una, a una unidad de actividad, CDA, por lo cual, podemos decir, que tenemos un, hongo, en este caso, de la L13, bastante agresivo, y bueno, como, como conclusiones, entonces, al trabajo, que les traigo, el día de hoy, pues, primero, tuvimos, una colección, de 37 hongos, que provienen, tanto, de diferentes tejidos, tanto saludables, como, como dañados, de la, variedad, de, de monita leano, variedad eureka, que, los genes marcadores, de uno, de dos, y, EITS uno, EITS dos, nos permitieron, identificar, sin ningún problema, diez géneros, nada más, tuvimos, algunas dificultades, sobre todo, para forzarios, y, el penicillium, como ya les mencionaba, este, que ahí, sí, se ocupaba, eh, calvazos normales, multilocos, en el caso, en particular, de coltotricum, fue el más abundante, el género, coltotricum, también, utilizando, los primeros específicos, y la, la PCR, fue, fue identificado, como, coltotricum, dos poroides, y, estas, tuvieron, un, eh, un perfil, bastante, digamos, amplio, de, potencial infectivo, que va, el porcentaje, de hojas dañadas, que va del 17, al 67%, o sea, pero, bueno, en todos los casos, tuvieron, un perfil infectivo, de los coltotricum, los poroides, que nosotros, aislamos, ¿no? También, aquí, no lo puse, pero vale la pena mencionar, que a diferencia, de la cutáter, que no tuvo, ese, ese perfil. Y, finalmente, que uno de nuestras cepas, el aislado, el S13, tuvo, visualmente, de acuerdo a los, la microtropía electrónica, eh, una, un potencial de infección alto, un porcentaje, también, de infección muy alto, el 67% de, en las hojas, y también, la mayor actividad, CDA, eh, hasta llegar a una, a un porcentaje, de una unidad, de actividad enzimática, que es CDA, que es muy alta, comparado con otros, los coroides, que sean, que sean, este, arreglado, y analizados, de esta manera. Bueno, y nada más me queda, como les mencionaba, me queda agradecer, pongo esta foto antigua, de, de laboratorio, porque varios de los que están, en esta foto antigua, digamos, estuvieron involucrados, en el trabajo, el caso de Iván, que está hasta el final, junto a mí, Elizabeth también, bueno, a Keiko, también la pongo, a, acá a un lado, que es la que nos ayudó, con la parte de la microscopía electrónica, la parte también de los, de la análisis de actividad enzimática, y pues al grupo actual, que estamos también todos involucrados, al SOCO en particular, que es la que nos apoyó, sobre todo, con sus rayos de infección, en hoja, y, este, y el grupo actual, pues, a todos, muchas gracias, por, por su apoyo, y pues a ustedes, a, también, muchas gracias, por, por su asistencia, y bueno, pasamos a la etapa de preguntas, muchas gracias. Gracias, doctor, vamos a, a, a ver a los asistentes, sus preguntas que tengan, ya sea por chat, o que soliciten levantar la mano, ahí veo una manita, adelante, a ver. doctor, no, soy Jesús, ah, gracias, doctor Jesús, sí, adelante, bueno, primero, felicitar por el, por el trabajo al doctor, y a este tipo, en, en, en los primeros resultados, que tienes, la explicación, me llama la atención, de que, eh, no encontremos, algún, antagónico, como tricoderma, este, nosotros lo hemos aislado del suelo, en, en muchos trabajos, igual que pulsarium, y, 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 bueno, sería, mi, mi, mi primera pregunta, eh, por qué no, o sea, el comportamiento de, 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 de este hongo, eh, en complemento con toda la flora, eh, este, pues sí, sí se ve que, que este, sobresale, y, y, sobre todo, pues, está, muy bien estructurado el trabajo, para la identificación específica del hongo, pero en el caso de los antagonistas, ¿qué me pudieras decir, doctor? Tengo otra pregunta, pero, así rápido, pero esta, me gustaría que me, bueno, bueno, este, también, este, se parece mucho a una de las preguntas del chat, de Luis, que dice, del control biológico, mira, esta es parte de, de una línea de investigación, donde estamos trabajando, obviamente, no solamente la parte de la caracterización de la comunidad, sino también la interacción de los diferentes microorganismos, y también, eh, las posibilidades de, de los antagonismos de, de levaduras, este, como, como comenté, hay varias tesis involucradas, este, eh, sí se ha hecho, digamos, con levaduras, de hecho, tenemos un trabajo, se publicó, ya no lo cito acá, se publicó, ya hace algún tiempo, en, en biológica, el control, donde, donde trabajamos, con una de estas levaduras, que se aisló, que en este caso, solo me concentré, en los hongos filamentosos, pero también se han aislado levaduras, una piquia, y que tuvo mucha, eh, mucha, mucha actividad biológica, contra varios de las, de las cepas, que se han identificado, de hecho, de ahí se generó también una patente, que tiene el laboratorio, por otro lado, tenemos una, varias formulaciones, que se han hecho, con, con alguna de estas levaduras, que también se han aislado, y también de otras fuentes, porque también trabajamos, con levaduras de agave, que es el trabajo de mina, que ahorita no los traigo, pero sí se han hecho, digamos, estos trabajos, de forma paralela, con varias de estas cepas, este, no los traigo, porque pues seguramente, nos vamos a presentar, en otra ocasión, la parte digamos, esta de, no solamente de interacción, levadura, hongos, sino también de, con, formulaciones y de control biológico, este, pero bueno, sí se han hecho esos trabajos, eh, y bueno, como les comento, se han identificado algunas cepas, que tienen esta potencialidad, eh, particularmente, de, de Piquia, Piquia Guillermonde, y bueno, también hemos trabajado, con tricoderma, aunque ahorita no recuerdo, si tienen más o menos, eh, potencial de, antagonismo, en un momento dado, no recuerdo, cuando tengo los datos, digamos, a mano, pero sí también, nos hemos trabajado, y, además, quiero comentar, que, que el efecto, no solamente es sobre el colito trico, sino también, hemos trabajado con otras cepas, potenciales patógenas, que ya observamos, que es el fusario, y la celidopia, también. Sí, sí, me llamó mucho la atención, que dentro de, el, los hongos que estaban ahí, estaban, y, y, y el vertilo, los hongos, muy peligrosos, otra, y es una pequeña sugerencia, ¿verdad? Es, eh, o conocimiento, si tienes, sobre, eh, el trabajo, sobre la, el efecto del CD, este, o, ¿cómo se llama? Bueno, eh, que, CDA, que si, eh, pudieran planear, o hay trabajos, esto ya, a ver si lo has visto, donde pusieras, el patógeno, más el antagonismo, y después, eh, detectar, qué tanto, eh, controla, eh, la expresión, o, o la cuantificación, del compuesto, eso sería muy interesante, para evitar trabajos, de hacer pruebas de comportamiento, y demás, sería como un tamizaje, no sé si lo han pensado por ahí, o hay trabajo sobre eso, me llamó, me llamó la atención, porque, si es fácil hacerlo, ahorraría mucho trabajo, y, y muchas pruebas, antes de irte a, a escalamientos, de, de antagonistas, y demás. Tuvimos un enfoque preliminar, en una tesis, la tesis del liceo, donde se hizo, algo por el estilo, pero no se siguió, no se profundizó, el grupo, de la doctora Keiko, que es con quien colaboramos, también, ha hecho esto, pero lo ha hecho, con elicitores, o con, eh, fitoreguladores, ha inducido, digamos, la, la activación, de más encima, con, en estos colectos tricos, con elicitores, me parece que con, con, ha sido indolacético, ahorita no me acuerdo, pero, pero si lo han hecho, con elicitores, pero bueno, falta, evidentemente, las cosas que se pueden hacer, pues son, son muchas, ¿verdad? Este, y bueno, la cuestión aquí, es que tenemos las herramientas, para hacer estas preguntas, porque no solamente, es, es, conocer la comunidad, múgica que hay, sino también, ver el mecanismo de interacción, sobre todo, para estrategias de, de control, pues, tanto, de científicas, para publicar, como de patente, ¿no? Sí, sí, no, pues, te agradezco, ahí, ahí está la colección, de fusario, de tricoderma, de, hemos estado trabajando, y, los de vacilos, sería interesante, ponerlo contra, contra eso, ya que, conjuntamente, hemos estado trabajando con, para aumentar la vida en aquel, de Sartamora, específicamente, y por ahí hay, los antagonistas, sí, sí tienen efecto sobre eso, pero, eh, científicamente, pudiéramos hacer el tamizaje, con, con estas herramientas, que tú estás presentando, te agradezco mucho, eh, doctor, muy, muy bonito trabajo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, no puedo ver el chat. Sí, doc, hay otra pregunta, bueno, la primera ya la contestó, que es, ¿cuál sería la estrategia, para el control biológico de coletotricum, en esta variedad de limón? La siguiente es, ¿cuál es su opinión, acerca del daño de coletotricum, en esta variedad de limón, que afecte una parte de la planta, y a otra no? En el caso de que se encontrara el hongo, en el tejido foliar, sano y dañado. ¿Por qué afectó a un tejido, y al otro no, si son el mismo? Bueno, este, los ensayos que hicimos, fueron en hoja, también se recomienda, otros autores han trabajado, directamente en la plantación, sobre los frutos, tenemos trabajos, aquí en el laboratorio, que hemos trabajado, digamos, sobre el fruto, pero, digamos, pensando en, en un manejo post cosecha, también se ha hecho, no los traigo aquí, y bueno, sí puede haber una, una variación, dependiendo del tejido, que se está, o sea, aunque, aunque el hongo, digamos, puede estar presente, en más de un tejido, de la planta, en un momento dado, la forma en que afecta el tejido, es diferente, o sea, en el caso, por ejemplo, en lo general, en el caso del coletotricum, puede afectar, dependiendo, cómo le llamamos a la enfermedad, si es como antragnosis, puede afectar, digamos, la, por necrosis, con malformaciones, el fruto, pero también, si es, en su versión, de caída del fruto pequeño, pues, es que, a veces, lo hace, la, la aborción, o el aborto, o sea, más de así, de los frutos, ni siquiera se dan, entonces, también, ha habido, eh, trabajos en, en las flores, digo, no hicimos aquí estos trabajos, pero, pero sin la literatura, dependiendo del tejido, es el tipo de daño que se está haciendo, y pues, hay tejidos donde efectivamente no tiene, eh, eh, ¿cómo se puede decir? No tiene afectación, eh, lo mismo sucede con fusario, ¿no? Por ejemplo, fusario puede ser más, más danino, más, este, peligroso en la raíz, en un momento dado, no lo sé, dependiendo de, del tejido, y de la, y de la planta, pero sí es, sí es diferencial. Ok, muchas gracias, doctor. Chicos, ¿alguna pregunta más? Recuerden, está el chat, o pueden abrir su micrófono. Voy a dejar de compartir. Ok. Creo que ya no hay más preguntas. Pareciera que ya no hay más preguntas. Doctor Víctor, ¿algo más? Sí, no, no, nada más, este, Pues yo me despido, entonces, aparte, muchas gracias. Gracias, doctor, gracias a ti. Gracias. Buen trabajo. Ok, bueno, pues, gracias, doctor. Ok. Gracias, doctor, todos los asistentes, nos vemos.